Bienvenidos a este segmento de Noticias Venezuela. Esto es Mundo en Evolución. Su canal de noticias preferido. El día de hoy hablaremos de las 5 noticias más importantes de Venezuela. Bienvenidos a las 5 principales noticias de Venezuela de este martes 7 de marzo de 2023. Comenzamos con la preocupante noticia de que se han reportado desapariciones en los caminos rurales o trochas que conectan Venezuela y Colombia. El diputado a la Asamblea Nacional, Juan Carlos Palencia, informó que se han procesado al menos 200 denuncias de familiares de ciudadanos que han desaparecido en la zona debido a la acción de grupos delictivos que operan en la zona. Palencia ha pedido la creación de una comisión binacional para investigar estos reportes. En otra noticia, se ha informado que la enfermera del expresidente venezolano Hugo Chávez, Claudia Díaz Guillén, conocerá su sentencia el 17 de abril en un juicio en Estados Unidos. También se espera que su esposo y edecán del mismo mandatario, Adrián Velázquez, conozca su condena después de esa fecha. Ambos son acusados de lavado de dinero. En una nota más positiva, el gobierno de Nicolás Maduro ha prometido ampliar su cooperación energética con Rusia. El ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, adelantó que se establecerán convenios para mejorar la producción de petróleo y gas y avanzar en nuevas oportunidades de negocio. Sin embargo, las noticias negativas continúan con la advertencia de las autoridades venezolanas sobre la proliferación de gomitas elaboradas con estupefacientes en el estado Táchira, limítrofe con Colombia. La información se dio a conocer después del arresto de un hombre en San Cristóbal con cuatro cajas de dulces masticables elaborados con base en tetrahidrocanabidol, THC. Finalmente, el socio y director de la firma privada Data Analysis, José Gil Yepes, ha pronosticado que Venezuela podría registrar un aumento de precios de bienes, productos y servicios cercano al 4.000 por ciento este año. En una entrevista radial, Yepes atribuyó la ralentización de la economía nacional a un repunte positivo registrado en el primer trimestre de 2022. Estas son las cinco noticias más destacadas de Venezuela de este martes 7 de marzo de 2023. Seguiremos informando sobre los acontecimientos en este país sudamericano en los próximos días. Hasta aquí la noticia, te invito a suscribirte a este canal y darle clic a la campanita y además seleccionar la opción, Todas, para que te lleguen todas las notificaciones de lo que se sube a este canal. Además, si tú eres una persona emprendedora y que deseas ganar dinero desde tu casa, te invito a visitar mi página web autodidactasmillonarios.com. Allá te espero. Bendiciones.